Uno de los amigos ayer que se registró con nosotros, me comentó de una página también que da Bitcoin gratis. Le dije, bueno, déjame la reviso. Y la verdad, ayer me metí a la página y se me hizo muy interesante. Se me hizo muy padre la página. Es prácticamente esta que se llama aquí, Rollercoin. Y también debajo de la descripción de este video les voy a dejar aquí el enlace de Rollercoin. Tiene también programa de referidos. Pero básicamente aquí no sé cómo echarle la mano porque sí está difícil. No me da enlace. No puedo ver quién se refiere conmigo. Quizás pueda ayudar a la gente que sé que directamente siempre se refiere con nosotros. A ellos sí, pero a gente como desconocida no tenemos la manera de saber. Por lo menos la página no me lo hace saber. Es esta, ¿no? Y se me hizo muy padre. Aquí está. Y básicamente trata de jugar, venir a jugar, generar hash power. Miren, me acaban de dar fracciones de Bitcoin. Yo tengo ahorita, de ayer en la noche a ahorita tengo 102 Satoshis. Es poquito, sí. También es poquito, da muy poquito. Y aquí me dice, miren, en la parte de aquí de abajo, que en 24 horas me va a dar 230 Satoshis. Cada 24 horas. Aquí cada 5 minutos se va, me va agregando las fracciones de Satoshis. Pero, ¿por qué me va a dar 230? ¿Qué tengo que hacer? Pues, venir a jugar. Aquí los juegos están aquí. Déjenme les enseño. Son estos 5 juegos. Bueno, 6 juegos. Y donde vas jugando y vas agregando, vas incrementando el grado de dificultad de los juegos. Déjenme les enseño este de aquí. Bueno, este de aquí, miren, lo seleccionas y aquí aparece en esta parte de acá, ¿no? El juego dice que el progreso del juego, tienes que jugar 3 veces y ganar en estas 3 veces para subir de nivel y que te den más, aquí está, más puntos. Estos puntos son básicamente lo que te generan el poder de minado. Está interesante, la verdad, vengan, juéguenlo. Miren, estos son los puntos. Si yo ahorita me pongo a jugar, aquí vamos a jugar, me van a dar 961 mínimo. Y vamos a tratar de jugar y me van a incrementar, miren, vamos a jugar el jueguito. A ver si no es demasiado pesado, porque a mí, diario, que hago este tipo de juegos, se me alenta un poco la máquina. Esperemos que no. Este es como el Candy Crush y ese tipo de juegos, donde haces líneas y aunque pierdas en los juegos, te dan una fracción, ¿eh? La idea no es perder, la idea es ganar. ¿Para qué? Para que vaya subiendo de nivel. Para que vaya subiendo de nivel en el juego y cada vez que va subiendo de nivel, como te digo, cada que juegas el siguiente juego, miren, aquí ya casi llego a la meta. Me quedan 15, 14 segundos y la meta está aquí. La verdad, sí está muy sencillo. Es tan sencillo los juegos. Y aquí está, ya gané, miren, gané 938 puntos. Y mi poder de minado es este, terahashes, dice aquí. Entonces, aquí le dan click donde dice again. Mucho ojo aquí, ¿eh? Hay que darle click donde dice ahí again. No en el otro, en el reset. ¿Por qué? Porque no te va a adjudicar las ganancias. Y se pone un poquito lenta. ¿Por qué? Porque estoy haciendo este video. Y los juegos son medio pesaditos, ¿no? Diario que juego este tipo de plataformas, se me alenta un poquito la página. Entonces, bueno, básicamente se trata de esto, de venir a ver los juegos ahorita. Ahorita, ¿no? Venir, ver los juegos, ir acumulando satoshis. Porque también en esta, miren, aquí en la tienda, también en esta, en este jueguito, cuando vas creciendo, vas, vas este, vas acumulando satoshis. Puedes venir a comprar, como pueden haber máquinas para minar. Y cuesta en esta, la más barata, 4,696 satoshis, 5,970 satoshis, y así sucesivamente, ¿no? Previamente tienes que comprar los racks, estos salen más baratos, 150 satoshis, 300 satoshis. Ahorita también me falta para alcanzar a comprarme un rack de estos. Y aquí, en estos racks, básicamente lo que vas a poner son los mineros. Entonces, primero voy a juntar una cantidad fuerte de satoshis aquí, de manera gratuita. Yo no le voy a meter dinero. La gente que vea oportunidad de meterle dinero, métale. Ustedes sabrán, cada quien es decisión de cada quien. Y estos también, compran sus racks, compran sus mineros, y estos les van a dar una cantidad de satoshis diaria. Tienen un tiempo de vida esto, y un tiempo en que les van a dar satoshis. Satoshis, aquí miren es, les dan, aquí les marcan cuánto es la cantidad de GHS que les produce. Y el precio, ¿no? En satoshis. Está muy interesante, está muy padre este juego. Métanse, apenas tengo un día con él. Apenas tengo un día trabajando este juego, jugándolo. Y la verdad, se me hizo muy, muy padre. Cada 24 horas, 230. Y no tienes que estar aquí metido. Pero lo que sí tienes que hacer es jugar un rato, aquí en los games, estos juegos. Venir a jugarlos un rato. Y en estos, mira, en este y en este que está aquí, ya voy en el nivel número 8. Este en el nivel número 2. Intenten, ¿no? En el 1, a mí se me hizo muy difícil este juego. Y este también, y este también. Se me hicieron muy difíciles. O será que mi mouse y mi computadora están medio, mi mouse medio torpe. Entonces, se me hizo más fácil jugar este y este que están acá. Estos dos juegos. Entonces, voy a trabajar nada más con estos dos juegos. Y llegar al máximo que son 10 niveles. Y estar reclamando. Cada que juegas uno de estos, te da un tiempo para que vuelvas a jugarlo. Y, pues, nada. Nada, estas son las nuevas, las buenas nuevas que les traigo. Y intenten, ¿no? Aquí cuando compren ustedes sus racks, aquí se les van a ir formando los racks. Y los mineros. Y van a ir haciendo la minería así de jueguito, ¿no? No tengo prueba de retiro de esta aplicación. No tengo ninguna prueba de retiro. No he visto ninguna. Pero el mínimo de retiro son 10 mil. Y yo estoy dispuesto a chambearle. Aquí, básicamente, le decía a un amigo, pues, lo único que podemos perder es tiempo más que nada. Entonces, yo estoy dispuesto a perder un poquito de tiempo. Y me distraigo un rato. La verdad que los juegos, este tipo de juegos, me entretuvieron un rato. Me hicieron pasar un rato. Este juego que está aquí está muy padre. Pero, la verdad, es muy difícil para mí para jugarlo. Y me hizo recordar. Y este de una navecita. Y están muy padres. La verdad. Intenten, regístrense. Como les digo, debajo de el video de este video pueden encontrar aquí. Y el enlace para el RollerCoin. Bueno. Aquí lo voy a dejar. Gracias a todos. Gracias a los que estuvieron por aquí. Fueron pocos porque no pude mucho compartir este video. Pero, gracias a los poquitos que estén. A los que vayan a ver en el video, en diferido, en la hora que sea. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les parecen estas aplicaciones? Y, pues, nada. Muchas gracias a mi amigo de Luis Carlos, de De Grano en Grano, que dice. Está padre. Hay que probarlo. Luis Carlos, es gratis. Es gratis ese RollerCoin. Y está padre, en verdad. Está padre. Se ve interesante. Inténtale y échale un ojo. También por ahí hay pocos videos, ¿eh? De ese, del RollerCoin. Pero hay gente que ya, la persona que me invitó fue Lalo. Fue uno de, que se refirió conmigo. Y este, y, y, y este, y Lalo ya tenía 35 mil. Se me pasó a preguntarle si él ya intentó retirar. Porque el mínimo de retiro son 10 mil Satoshis. Y, pues, gracias amigo Luis Carlos. Ojalá también te hagas un videíto. Dale una buena, este, revisada a ese juego. Y yo sé que vas a hacer un video espectacular. Como los que te caracterizan, ¿no? Como siempre. Bueno, un saludo a todos. Gracias a, a la gente que estuvo por aquí. Y nos vemos pronto, ¿no? Ya no va a ser más largo este video. Un saludo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!